La famosa cantante Yailin, la más viral, está celebrando su cumpleaños número 21 desde un centro de salud donde se sometió a una cirugía estética. A pesar de las circunstancias, la cantante recibió una sorpresa especial del rapero Tekashi 6ix9ine. El pasado martes, mientras Yailin se encontraba en plena recuperación, Tekashi 6ix9ine decidió hacer un gesto conmovedor para demostrar su afecto en este día tan significativo. Viajó expresamente hasta el centro de salud para sorprender a la cantante en su habitación. Al ingresar al cuarto, Tekashi llevaba consigo globos festivos, una exquisita torta y un deslumbrante reloj Rolex como obsequio. Además, para ser aún más especial este momento, rodeó la cama de Yailin con billetes de 100 dólares, que se estima superan la suma de 200.000 dólares en total. Tekashi posteó videos del momento en sus redes sociales añadiendo la siguiente nota. ¡Feliz cumpleaños, Yailin, la más viral! En el poco tiempo que te conozco, puedo decir que eres una persona hermosa por dentro y por fuera. Gente van a opinar siempre y criticarte porque ven que tú estás logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho más en ti. Una estrella. Fenómeno. Si en esta vida vas a aprender algo de mí, va a ser que nunca vas a necesitar a nadie. Solamente a ti misma y de Kata. Este día, gózalo. Gracias a Dios, tu cirugía salió bien. Mientras Yailin continúa bajo supervisión médica y recibe los cuidados necesarios, esta sorpresa ha traído alegría y emoción a su día de cumpleaños. Los seguidores y fanáticos de la cantante esperan ansiosos su pronta recuperación y están emocionados por ver que depara el futuro tanto en su carrera artística como en su vida personal. A medida que Yailin se adentra en su vigésimo primer año de vida, seguramente este cumpleaños inusual quedará grabado en su memoria como una experiencia inolvidable y llena de sorpresas. Adiós. ¡Suscríbete!